Se conectan por aquí. ¿Cuántos están conectados? Hoy quiero platicar con ustedes, contigo. Hoy quiero platicar con ustedes. Muchos me están escribiendo. Tengo muchos mensajes. Muchos, muchos, muchos mensajes sobre qué ha pasado. Pues bueno. Espera a que se conecte. Ay, muchas gracias. Que eso, que eso está dormida. Pues cuando alguien se fractura algo, la recuperación es muy complicada y si quieres llevar una vida, pues normal, sana, tienes que cumplir ese tiempo de recuperación. Entonces Guti no se puede colgar ahorita, pero en velocidad sí es súper bueno. Pues ojalá que al final haya un circuito de velocidad donde él pueda demostrar que es un chingón. Estuvo bueno, Guerreros, ¿no? Así que estoy muy contenta por eso, porque al fin regresó a Guerreros 2020. A ver, voy a tocar varios puntos, pero después voy a explicarles todo. Muchos me dicen de que si me sancionaron de Guerreros por algo que sucedió, a mí Magda me habló el día de ayer, que ya que volviera hoy y pues me dijo que tenía hasta el jueves para regresar, o sea, hasta el día de mañana. Claramente yo no voy a estar en un lugar con una persona que no me llevo bien con ella, porque yo soy una persona que soy muy directa, la verdad. Yo sé separar las cosas de trabajo con las cosas que pasan, ¿no? ¿Para qué? Entonces, prefiero estar tranquila, la tranquilidad de uno es lo principal, siempre la tranquilidad, la tranquilidad de la paz mental de uno es fundamental. Entonces, yo estoy tranquila, yo estoy feliz viendo Guerreros de aquí desde mi casa, echando chisme, criticando, viendo las injusticias que pasan algunos. Entonces, yo prefiero no ser hipócrita, de verdad, y estar con una sonrisa falsa en un lugar donde no estás cómodo. Entonces, pues ya, las cosas que pasaron tenían que pasar tarde o temprano, solo recuerden que cuando hay un problema no nada más es de una persona, sino de dos o varias. Después, les digo que yo voy a contar bien todo, porque ahorita no quiero como hablar del tema bien a fondo, yo seguiré leyendo todo lo que dicen, todo lo que dicen lo seguiré leyendo, porque está padre escuchar, leer y escuchar versiones diferentes de todo mundo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, yo estoy muy tranquila, estoy muy feliz y de verdad, no vuelvo, muchos van a decir, ¡qué bueno! No vuelvo a Guerreros 2020, así que todo el éxito a la gente que, todos los chicos que están ahí, mucho éxito, de verdad, son unos chingones, cada uno de ellos, porque, pues, de verdad no es nada fácil y han llegado súper lejos. Pero bueno, chicos, como les digo, después yo les voy a contar con lujo y detalle todo, todo lo sucedido, ¿por qué? Porque como les digo, yo no soy hipócrita, no me gusta quedarme callada con las cosas y listo, escucharán mi versión de lo sucedido el día de ayer y por qué no estoy. Les mando muchos besos, y bueno, siempre con la frente en alto, que digan lo que digan, gatita o no, yo siempre chingona. Besitos.